¿Cuál fue la idea del Frente Ciudadano contra los incrementos en los impuestos y servicios municipales de Cunabaca? Pues ya la semana pasada tuvieron un primer acercamiento con el Ayuntamiento. ¿Cuáles fueron los primeros acuerdos a los que llegaron? Los primeros acuerdos a los que se llega con el Ayuntamiento después de todas las presiones que se han hecho fue primero que el predial se va a pagar en la misma cantidad que se pagó el año pasado. Los servicios municipales se dejan de cobrar hasta que no se llegue a un punto justo en el que la ciudadanía y las autoridades podamos coincidir. Las tarifas de agua potable no aumentan el 25% que era lo que se tenía previsto también. Estamos citados para el miércoles de Nueva Cuenta a las 10 de la mañana en el Ayuntamiento de Cunabaca. ¿Para qué? Para terminar de ver cómo vamos a concluir en esta nueva tarifa para los servicios municipales. Pero también estamos haciendo un llamado a las autoridades del municipio para que se hace la campaña de hostigamiento y amenazas en contra no solamente de Gabriel Rivas Ríos, que es uno de los integrantes del Comité de Economía hacia el Lucha, que a su vez es parte de este frente, sino también de las amenazas que diferentes autoridades y funcionarios de este ayuntamiento han hecho en contra de nosotras y nosotros que hemos participado de manera activa en esta movilización para poder echar abajo las altas tarifas contra los impuestos. ¿Qué tipo de amenazas son estas? ¿Cómo son? Pues nos dice, por ejemplo, el jurídico que van a iniciar procedimientos porque hemos violentado derechos de terceros y no se dan cuenta que nosotros no violentamos derechos de terceros cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento de Cuerna.